La Iglesia Católica Vamos todos cantamos, levanten sus manos arriba, todos los que estamos alegres a vivir Levanten sus manos los católicos alegres y valientes y vamos cantando En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, cállalos En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive Hasta las más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Hasta las más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive Y una vez más cantamos, en mi corazón hay banderas de amor, como dicen En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive Hasta las más arriba, que todos vean, que todos vean Hasta las más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive Hasta las más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Hasta las más arriba, que todos vean, que todos vean Hasta las más arriba, que todos vean, que todos vean Y una vez más cantamos, que todos vean, que Cristo ya vive A ver, vamos a escuchar las palmas, a ver cómo suenan los aplausos Y una vez más cantamos, en mi corazón hay banderas de amor, que Dios ya vive Y una vez más cantamos, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean Y una vez más cantamos, que todos vean, 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 que todos vean ¡Gloria a Dios! Amén Fuertes aplausos Amén